Como la paciencia tiene límites y porque no están dispuestos a seguir soportando la impunidad con que una empresa desarrolladora actuó al poner cercos y candados en un arroyo que era vía de paso natural de toda la vida. Es federal el dueño, no puede ser tu dueño. Ahora un privado va a ser dueño de un arroyo, ¿cómo crees? No, no, no. No, no, no. No te estoy diciendo, no te estoy diciendo. Es federal, no es usted, ¿cómo se va a ser el arroyo? No, no es federal. No es que no lo ataquen. Ya la federación va a actuar. Por eso, pero no actúa, pues. La dependencia no le apuesta a ir a aplicar las sanciones. No le apuesta a ir a tiras cercos, puede ir a tiras cercos. Le apuesta a la legalidad, le apuesta a los permisos, le apuesta a que todo esté en regla. Y si esto esté regular, te estamos invitando, te vamos a hacer la invitación, te lo hicimos de manera verbal, lo vamos a hacer por escrito, el siguiente paso le subimos de nivel, no lo quitas, pues entonces ya abrimos un procedimiento con una acta de visita de inspección. Los habitantes del Cardonal, desesperados y molestos por no tener respuesta de las autoridades al problema que con toda oportunidad habían planteado, se decidieron actuar. A solicitud de todo el pueblo, lo veníamos diciendo, se lo habíamos advertido nosotros a la CNA, que es la autoridad responsable, para que tuviera casos, pusieras cartas en este asunto. La situación es que pasó más de un año y ahí sigue el cerco y ahí sigue el cerco, pero cada día iban cercando más y cerrando más las puertas, candados, tenían guardias personales ahí, el arroyo pues es un arroyo federal, no tiene dueño, por ahí transitan todos los ranchos que están hacia arriba del Cardonal, hay ranchos que tienen más de 200 años transitando por ahí, ahí había señores ya mayores que dicen que tienen 90 años transitando por esa ruta. Y qué injusto que una compañía, por el poder del dinero, quiera venir a quitarlos y a cerrarles eso, el ganado, incluso vi un compañero ganadero que tenía un fermo, un ganado ahí arriba y no lo dejaban ni pasar a verlo. Yo creo que eso no se vale, cuando hay una autoridad debe actuar. Desafortunadamente la autoridad no acató a tiempo esto y el pueblo hizo justicia por su propia mano. Tumbó el cerco, tumbó la torre que había ahí, quitó las piedras, unas piedras enormes que habían puesto un dique casi por todo el arroyo de piedras enormes. Hay cinco alambradas de ese punto hasta llegar al mar, de manera que ahí se va a ir haciendo un embudo enormemente cuando llueva. Es un arroyo que corre enormemente, es un arroyo grande, si lo viera la ciudadanía se iba a decir que esto no es posible. Y la CNA se comprometió que en un plazo de 12 días ellos iban a proceder al retiro posiblemente y si no la gente va a tener que volver a hacer lo mismo. Prácticamente todo el pueblo del Cardonal estuvo presente y por parte de las autoridades, la Comisión Nacional del Agua, Bomberos, Protección Civil, Estatal y Municipal, Desarrollo Urbano y el regidor Enrique Castro. Y un servidor que de una u otra forma le hemos estado dando seguimiento y el pueblo me ha nombrado su representante para que yo le dé seguimiento a este asunto. Un asunto que obviamente lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, que no lo vamos a dejar ahí absolutamente porque no se valen. Yo les digo a la gente y a todos los rancheros que si hay un arroyo que les esté tapando el acceso a su ganado, acceso a los ranchos, caminos, que los humben. Porque es la única manera de que las autoridades actúen. La verdad que los habitantes del Cardonal se sienten en peligro. El dique, las piedras y los cercos que la empresa puso a su libre albedrío eran una amenaza, un riesgo para todos. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, en la Cámara Gilberto Lucero.